El club patín Saracusta fomenta los valores a través del deporte en los jóvenes. Intentamos que el trabajo en equipo, la solidaridad, la igualdad y el respeto mutuo sean la insignia que nos caracterice. El club patín Saracusta siempre se ha identificado con un patinaje sobre ruedas basado en un aprendizaje agradable y compartido que ha hecho posible un continuo crecimiento humano y deportivo. Es toda una trayectoria la que nos avala. Entrenadores de nivel, multitud de piezas teatrales y musicales interpretadas siempre con ilusión y calidad, tanto en campeonatos como en exhibiciones y convivencias. En fin, un modesto club de base que intenta fomentar la cultura y la convivencia deportiva con fines educativos y lúdicos, procurando el desarrollo individual y social. Gracias. 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 Gracias.